No me pegue así, compadre, porque a mí esas cosas no me han gustado y no me gustan. Mira, compadre, andamos ahorita festejando porque... ...por eso de que, pues, haciéndole compañía a Carlitos por lo que le está pasando. Yo le voy a hacer a compadre, compadre, que le voy a hacer a Carlitos. Pero después, compadre, después vamos a tomar y vamos a festejar en la vela de Dios. Si fuese para acompañar en el dolor a esos tres. ¿Qué van a hacer amigos? Porque todos modos, si la vida es así. La vida es muy fuerte, compadre. Si, así, eso es de ellos. ¿Y qué puede ser de ellos? No me han de nargando, compadre. ¿Y qué es que yo la puedo no dar con Dios? ¿Qué hago, compadre? Está bien, compadre. Mira, yo la, 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 la... ...la, la, 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 la... ...son unoscientos más. Es que, pues, dule, es de... Pero, pero, ¿te lo juro que no? Ramón. Es que, Ramón. Es que, Ramón. Es que está muy dicho para que se quede viudo, compadre. No, pero, a mí, mi mamá me da coraje, compadre. Sí, Carlitos, porque iba a tener su chamaquito, pero esa cifota, yo me alargo, creo que va a ser el invierno, mamá. Esa cifota, con plena, yo siento que lo más que va a adelantar son tres meses con el apancio, ya criato. Yo siento que eso es lo que va a adelantar, como ya tiene siete meses, tres meses más y da luz, está desgraciada. Entonces, si me sorprende, carlitos. Me sorprende, porque ni yo había hecho esos cálculos, papá, ni yo había pensado en esas cosas. ¿Por qué anda así, hermano? Porque si tengo que andar, porque uno sí tiene que andar. ¿Y a qué le tiene miedo a usted, pues? ¿Le tengo miedo a cualquier cosa? A Carlitos. A Carlitos no le han detenido miedo, porque Carlitos es una gran persona. Es para esa carlita, porque ambos los sucos le puedo acudir para mí. ¿Y usted qué hizo? Échémelo. No, no, sí. Échémelo un grisito, compadre. En honor a... Que ahorita no tenemos la compañía de Carlitos, pero el latito. Compadre, yo siento que yo no me quiero desvelar, compadre. Pero en fin, con Ramón, tenemos que acompañarnos en su dolor. Esa criatura tiene tres padres, compadre. Tres padres tiene. Pues por una parte es bonita, porque le va a sobrar de donde le den pistola. Este no lo podemos botar, porque este es el reconocimiento de que nosotros andamos en donde andamos, compadre. Si no quiere que le quiebre esta botella en la morra, mejor respeteme, porque si no me respetan, yo tampoco lo voy a respetar, compadre. Y si yo estoy hablando de respeto, compadre. Más querémoslo, pues, si por la mañana. Más querémoslo. No, pero ahorita andamos bolos, papá. Y los bolos no pelean, los bolos se abrazan. Los bolos se quieren y... Venga, si aquí a mi pecho, compadre. Eso hombre, nunca lo he visto. A veces es malo, él quiere hacermele algo a mi Laurita, pero... A vale que yo le dije a la Laura que este día no saliera, que yo pasara en la casa, porque... Estaba un poquito enfermita. Entonces le dije que no viniera por estos rumbos, porque si la llegue a encontrar a ese hombre... A ese hombre yo le vine, cara de malo. Más así como andaba de vestido. Sabes que tiene también plata. No vaya a hacer que quiera hacerle algo a la Laurita. Bueno, pero como yo le dije que no saliera, ojalá que me vaya a hacer un caso. Y ese hombre, yo dije, me sonaba una piada, a ver, ¿qué quería? Más lo que me asustó y tratando, yo la tengo secuestrada. Dice, ¿y el agua está conmigo, bolo? Ya, bolo, tanes que yo la tenga la muerta. Ay, la gurita, un poco de atolpa que esté tomando. Yo estoy muy contenta con ella. ¡Aspé! ¡Dale! ¡Bolo, boca, va! ¿Quién va a salir corriendo hoy? Quiero ver. ¡Dale, pues! ¡Bolo, boca, ya va! ¡Hoy sí, fíjate! ¡Hoy sí, me golpeaste aquí en otro lado! ¡Y ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡A qué hora, pues! ¡Voy a devocarlos y les voy a enseñar! ¡Aquí te estoy esperando! ¡Con un estator! ¡A qué hora, pues! ¡A qué hora! ¡Aquí te estoy esperando! ¡Vení, pues! ¡Pero otra! 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 ¿Qué hora fue? ¿Qué que no me ha dado para esto? ¿Veniste? ¡Pero la bulla fue! ¡Que la bulla! ¡Va! ¡Oh! ¡No sé cómo la llamo, muchacha! ¡No sé quiénes los llaman! ¡Ay, qué es neto, es un hombre! ¡Uy, chichau! No te puedo decir de dónde la puedes encontrar porque... No sé quién es. Si es que ni me acuerdo el nombre como era. Imaginate que mi voz se acuerda como se llama y... ...el machuco. No lo conozco. Y ya te llevas bastante tiempo aquí esperando. Como 5 horas me llevo ya esperándolo. Bueno. Lleva bastante tiempo. Si. Para irla a encontrar esto. Como me gusta. Porque. Entonces no. No pasa mucha gente. Entonces no. No hay coserillo. Por tanto me parece que puedes ir preguntando. Por eso. Si la hay que nadie. Espero que la encontré. Si. Si. No lo encuentro. Porque. Porque. Está pregada. Imaginate cuanto tiempo tiene que estarla esperando aquí. Y no la ha encontrado. Ya llevas demasiado tiempo y. Venir desde lejos. De aquí. Pero yo voy a seguir caminando. Porque ya me está cerrando un poquito la tarde. Espero que la encontré. De aquí. 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 Bien. De aquí. Que la vida es amor y paz, tranquilidad. También hay guerra. No hombre, conmigo no. El resto es la bronca. Darwey. Vámole Darwey. Vámole Darwey. Vámole Darwey. Vámole Darwey. Vámole Darwey. Vámole Darwey, tú puedes Darwey. Vámole Esteban. Vámole Darwey. No, no hay unamente찰 en la paz. Vámole Darwey. Vámole Esteban. Vámole Esteban. Vámole Darwey. Vámole Darwey. Vámole Esteban. Jajajajaj dejar de pleac. Es que él es el que me molesta y después no aguanta. Y lo ha golpeado. Lo golpeó. Esperate un despejate. Le va a atrever, güey. No. ¿Qué le pasa? No me suponía. Están peleando, hombre. Es que ustedes... Solo a golpes te van a resolver las cosas. No, no, no. ¿Quién es ese? No, no tengo culpa de salvarme. No, las cosas no van así. Lo estoy salvando. ¿Me está salvado? Ya, señor. ¿Qué es el bichito? Peleando. Ya, él es el que empieza. No, me apete. No, me apete. ¿Ustedes quieren? No, miren, no están peleando. Ya, te quieto, hombre. Ya están viejos. Peleando. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué? No, yo ya no quiero pelear. Ya de algún cierto. Sí, que vergüenza deberías de tener que estar peleando. ¡Cállese! ¡Cállese! ¿No quieres ser el próximo? ¿Por qué me voy a dejar? Estás viejo. Claro, bueno, usted también ya está viejo ya. Sí, pero no encuentro ni... No, yo ya está viejo. No encuentro ni mi viejez ni mi... Ni cierto, la mieleta. ¿Qué es cierto? Este... Este no... ¡Ay, padre! No es motivo para que andes peleando, usted sabe. ¿Viste decir que te bañaste y a la solución que te echaste? Huele, hombre. Por eso, y no la solución es. Pues miren. Huele a su río. La cosa es que hay que solucionar un problemita que usted ya sabe. Que pelea y pelea, pelea y pelea. No friegue, darme. No, darme. No, darme. Tiene la base, mire. Usted empezó va a abrir. Ay, hombre. Estrés, tío. Le voy a sacar a tema, pues. Tengo que hacer. Mira. ¡No, no, no, no! ¡No, hombre! Espérate. Que pesalvame. Espérate. Mire, darme. Usted sabe cuál es el problema que traemos desde ya tiempito. ¿Cuál es? Él, él conmigo se hace paulado. ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Shh! ¡Vámonle, darme! ¡Vámonle, darme! ¡Shh! ¡Dale, darme! ¡Shh! ¡Vaya! ¡Ay, Dios mío! ¡Shh! ¡Vaya, suéltelo! ¡Shh! 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 ¡Sí! Bacala! ¡Shh! ¡El segundo monday! ¡Aras! ¡Reactivo! Un ningo extraño ¡Mira! ¡Qué belleza! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Señor de córdoba salarda! ¡Ya lo agradezco! Gracias.